¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Están aquí la Celia y está aquí la Isa ¿A quién van a echar esta noche? A Dave, seguro Si se queda Dave Isa, enséñame una teta Sí, seguro Espérate, vamos a firmar aquí ¡Aaah! Ya, firma Hoy ya es la gala 5 La gala 5 el año pasado teníamos a Naguera cantando la bikina Y en este año... ¡A la gala 5! La bikina Tiene pena y dolor Y esperamos que la gala 5 nos dé una actuacióncilla, nos dé algo... Algo jugoso Que nos sepa... Como cuando metes el pollo al horno pero no lo dejan mucho rato para que no se quede seco, pues guapo Que se queda como sabrosito Esa es la crema de crema por lo alto Un poquito de suavizante De pelo de culo Y crema para los parises ¿Esa receta de quién es? De nuestra cara ¿Qué empieza? Qué regla mía para este hombre hoy, ¿no? ¡Olé! Esa chaqueta Miriam se la puso ¡Bastas de acabo! Hay el Carlos Reich que me ha vestido como debilita Isabel No rima nada Ojalá hiciéramos tuyo una canción en la que no rimara nada Tengo un pájaro y lo tiro al río Y mi tía me dijo tengo cirrosis, ¡ay qué pena! Y luego la llevé al médico y le pusieron insulina Ten cuidadito porque te vas a morir Le dijeron Señora Váyase usted ¡A la mía! Y así Mario Baquerizo Hizo la canción ¿Quién es? A Dave lo van a echar más que por la camisa que llevan ¿Y si ellos qué ha hecho en toda su vida Aparte de casar a Madonna con Britney y Cristina Aguilera? ¿Te parece poco? Ya quisiera poner yo eso en mi currículum ¡Hombre! Yo la verdad es que no podría ir a Operación Triunfo porque como me dan ganas de cagar en todos lados Si yo estuviese en Operación Triunfo me tendría que poner una máquina dispensadora de falta hacer Las clases de mame Las de mame es que aprende un vocabulario Y tú dices claro Ahora ya canto bien ¡Oy, oy, oy! Soy bisexual Ese es justo el mensaje que quería escuchar de tu boca, seria Yo es que le cojo a ese señor la picha y la cojo como una vaticado Pero si chiquillo no mueve las piernas, parece yo bailando de fiesta Por lo menos lo está intentando Que antes le hicieron CP de Juan Antonio en reggaeton lento Uy Se le ha ido, se le ha ido un poquito, si Que de ser su guapo en mi boca no quita aquello No se va a enchufarlo a él y no se ve todo el juego de los bailarines de fondo Pues yo me podría enchufarlo a mí Pero es verdad que no se toque Vamos a ser sinceros Da vez que siempre nos va a dar el mismo espectáculo O a la ave cantando por Nati Apacha Solo la parte de Nati Apacha, eh, la de Nati no En verdad lo estoy haciendo bien Si a mover, si no la hace mal Si a ver si se mantiene su linea, no, pero Es que yo este chiquillo no lo veo fuera de esto, ¿sabes? No, no lo veo versátil Habéis visto el vídeo que va en la bolsa Lo veo como todo lo que lleva la bolsa Lo veo en la bolsa últimamente Como su amistad con Jarsi ¿Es feo? Sí, porque podría ir Jarsi Pero no sé si esto es feo ¿Sabes lo que a mí me parece mal? Que no siga con Camila Cabello Es que no lo puedo, no puedo, no puedo Esta hoquita Los de vestuario de hotel Compran en desiguales Porque madre mía Sabela dicen que si se salva esta semana Que la semana que viene le dan Paquito el chocolatero Que alguien le diga que lo haga las muecas cuando canta Y también que vocalice Y que se parezca a Merche ¿Se habrá aprendido la canción? ¿Qué consejo le daría ahora mismo a Alba Para que aclarara la voz? Quisiera dar garas con estos lujos de mi coño ¿Tú sabes lo que dicen? Que cuando te vas acuestando en una barra ¿Pueden dejar de hacer parejas que sea la persona muy alta y la otra muy bajita? Es que de verdad Se habla de Caetana se fue a Los Ángeles a grabar teléfono Pero que esta señora se ha ido a Los Ángeles a grabarnos A grabarnos con Pablo López Yo la verdad es que no lo escucho Pues ahora nos la vamos a comer enterita Como hay que comerse las cosas ¿Con quién te casaría? ¿A quién mataría? ¿Y a quién te tiraría? Mila Ximénez, Javier Cárdenas, Marujita Díaz en su estado actual ¿Cuál es su estado actual? Muerta ¿Qué pasó, Marujita Díaz? ¿Qué de Marujita Díaz estás muerta? ¡Me caso con Marujita! ¡A Leo no me va a dar en casa! Me falló la mina y me mató a Las Cárdenas Por el carrera no usó por 2 años Me pego el peo, si vueles yo Y si te tiré Se me va muerta 3 años Y quizás se acaba de enterar aquí en Riguroso Directo ¡Reacción a La Muerta de Marujita Díaz! Que bien lo está haciendo Miki Mira detrás Manu Me parece que está sentándose en una picha Y la está removiendo para que le entreguen Porque se le ha quedado un poquito atorado Porque él no tiene suficientemente ubicado Quizá lo hice por decir, eh Yo las teclas de ese piano Nada más que por haberlas tocado a Manu Y la mía le quitaba el color blanco negro Tiene pinta de que se rasca los huevos Y luego no se lava las manos y es así Que hay más bueno que un buen olor A cojones suda de hombre La toqueta le pasa si la uña... ¡Ay no! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No! Ya está Oye, pero lo he hecho muy bien, eh Pero lo he hecho muy bien ¡Firmarán en Malaga y en Murcia! ¡Firmarán en Murica! ¡En Murica! ¡En Madreña! ¡Es Madreña! ¡Es Madreña! ¡Tenemos que ir a Madreña! ¡A Madreña! Yo, sinceramente, la firma de la he expulsado Me la he pasado durmiendo La estatura de España No creo que sea mucho más que la mía ¡Que no! ¡Madre mía! ¿Te digo que sí? Mi sobrina De cuatro años Le saca una cabeza a Noelia ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La novia del espantatiburón Es que bien lo hace Oye, pues mejora mucho De pase de micro aquí, eh ¡Oh, María! Yo que me despunda ahí Me está poniendo cachonda, eh Yo quiero hacer el ojo en la harina Mira, si nos trae a Ana María a firmar aquí yo voy, eh A mí que me firme el chocho, la verdad Es que luego me lo tatuó ¡Eso se suenó! Oye, la me echamos bien, María A mí también muy bien Yo me enamoré Del primo de aquella niña A Marta Manomina, ya lo digo yo ¿Queréis que no compremos gorro de mariachi de estos? Y lo llenamos de tequila Y lo aspiramos por el culo Y lo emborrachamos por el culo Sí Mira, mira, ese es de Gintoni, es de la izquierda Tu dedo en mi culo Uy, la una Ya se le ha cerrado la Piglotis y la Glotispotis Parece que está haciendo un conjuro de magia Glotispotis Harumpe, celulo y glotispotis Va a salir nominada Hay una mosca Hay una mosca Paco Paco Se me va a tolar el agua Uy, qué mal han hecho eso ¿Qué le está pasando la realización? Es Jessie J No he entendido la puesta en escena, la verdad Rosalía es la nueva Mala Rodríguez pero remasterizada Mejor Mejor Ahora cada fan de Mala Rodríguez Que se compre un bonómetro Y que se vaya donde se tenga que ir Pues yo voy a mi puta casa Pero Rosalía tiene nada Que me suda el coño Rosalía Que no me la puedo descomparar con la Mala Rodríguez Porque Mala Rodríguez lleva musicalmente muerta años Por ejemplo Pero es una niña rica de Barcelona La Mala es la hija de una gita De una dominicana y de un gitano Porque lleva la raza en el alma No como una Rosalía de mentiras De pegatinas Cuando tu churrino viene y se hace una carcomanía De una ancla Aceptemos que la Mala Rodríguez no... Ay... Ay... Mala Rodríguez... Mala Rodríguez no... Mala Rodríguez no... Mala... Mala... Murió en el 2004 Aquí hay que decir una cosa La que vale vale Y la que no Rosalía ¿Cómo? Ya me ha acabado ese tema No pienso la mano de este tema Me cago en la vida Te voy a matar Mala Rodríguez está muerta No, la cosa no es la que tenga éxito La cosa no es la que tenía talento No, no, no Para tener talento Se ha quedado tan caqui En España La otra, mírala Si tú miras, tú miras En mi coño Y esa que tiene transparencia Isabela Ay, Dios mío ¿Tú hasta dónde volarías si pudiese? Yo es que me mataba si pudiera Yo si pudiese volaría Hasta chipiona A ver la tumba de Rocío Jurado Y a verle un ramo de flores Yo sí que los piaba detrás de la cortina Yo a ella Cuando se estén duchando Las dos de la mano Las dos de la mano, así ¿Se viene nominación de esta gente? Sí Marta, Isabela, Damion Y yo creo que Mickey Carlos Raisi no se va Subir, bajar Mira, o vamos a tomar el colado, ¿o no? Libre, libre, libre Libre, libre, libre Como si fuera una clase de los happy Venga Pero sin llevar a nadie un poco a la muerte, ¿no? Es que se viene Mariliazo Uy Montar un aro Favorita Un aro de culo Uy Nominadísima El fondo parece un saludo a pantalla del Windows XP, la verdad ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo está haciendo tan mal? Se lo está grabando en el culo, seguro Espérate, que se levante Yo no creo que lo está haciendo tan mal La Glutis Muti la... La Glutis Muti se la ha descolocado Está como que se está quedando sin aire ¿Te acuerdas cuando estuvimos grabando un single? Síi No me chupé los dedos, me lo tiene el chocho y tú no está ahí chupando ¿Quieres que vete a él en el chocho? No, 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 Isa, no, no ¿Él no canta? Es solo el filanista Cada vez que digan no, chupito Menudo pavo en lo harto, amigo ¿Tú has podido ir a la canción de Miriam y Pablo... Uy, Pablo, este... Que todos los pavlos cantan igual Pablo el Bram, Pablo López Miriam se fue de la academia Sabiendo controlar perfectamente el vibrato Y ahora en todo lo que cantan, lo vete Yo tengo dos cosas que decir ¿Por qué se han fundido las luces? Y dos, ¿por qué este hombre siempre le pega puñetazo a un piano? Espero que el piano lo lleve de casa Porque tú imaginas de prestarle un piano a esa persona El piano de este niño tiene que estar como el plato un loco Lleno de bollo Yo desde aquí voy a romper una lanza A favor del sesapil de Pablo López Pues yo voy a romper una lanza a favor del no sesapil de Pablo López Hombre, es que... Y what she decide Cepedazo, cepedazo, señores Sabela, que se salva a Sabela A mi pencha, Maricita Que sí, que salva a Marilia, si ya lo sabemos Es Marilia Mira, pues ya está ¿Quién queréis que se salve de los tres? Marta Yo por mí es que salve de la mía Carlos 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 ¡Joder, qué coraje, tío! Bueno, mira, me dais ¡Oh! Esta gala nos ha dejado un poquito un sabor... De mierda Cuando, por ejemplo, te metes unos huevos sudados en la boca Francio ¿Qué tenéis que decir la gala de hoy? A ver, se me va a lo de Marta Porque el Carlos Ray se nos está apalancando como un cepeda Y yo, como le cojo a Tirria Ya me molesta a Beate Espero no se cuelga la final Porque es que me arranco las perlas del culo uno a uno Y me los implanta a mí en el bigote Bueno, pues eso, hasta luego que ya lo vamos a ver No, ya empieza Mira Mira, con dos manos y nos llega una teta, ¿eh? No, 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 no Bueno, venga, hasta mañana Esta desgastadísima de haberlo usado siete años ¡Pues toma, se cago! Que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Que nos contéis a ver qué ha aparecido la gala aquí abajo Hasta luego Adiós, que los hacéis muy bien Muchos besitos a la abuela De sacar a los perros, a los gatos Dale besitos que también los necesitan Que si no, que si no habéis suscrito Si caray, si caray que pueden hacer, Isa Que se suscriban, si no se han suscrito Que se suscriban que no tienen nada que perder Espera, ¿y la campanita para qué sirve? Para que cuando el Paco sube un vídeo, pues os avisa Porque dice, Paco, subí un vídeo Y no me toquen los sobacos Adiós 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 Adiós